Hace un tiempo ya que vengo bajando en las encuestas y Malena me pega mi casca de un lado y del otro yo no quiero pelear, se me ensucia la ropa vamos a llenar de cámaras para vigilar y vas a tener más miedo aún vamos a pelear contra la inflación devaluando lo más que se pueda vamos a tratar de sacar lo que más podamos de los de abajo para que vuelva a subir independiente y que nunca me echen de tigre vamos a dejar de dar el plan descansar devolverlas a FJP así no se me corta mi trabajo vamos a pelear porque no devuelvan papel prensa porque ya me tienen podrido con el pasado voy a terminar lavando plata Diputado Nacional, Sergio Massa Frente Renovador, Provincia de Buenos Aires Lista 504